¿Quieren el que está detrás mío? Me voy a volar la cabeza ¿Están abajo o arriba? Arriba, vale Nice Pero tampoco se habla De que es el primer rank que hago en no sé cuántas mil semanas De hecho, en mi canal principal Llevo sin jugar desde el día 8 de noviembre Coño, es el Capi Pensaba que era una cámara, un Valkyrie mirando cámara Vale, por eso siempre es buena Por eso siempre es buena poner esa ahí, ¿vale? Y si no es ahí, justo en la siguiente Ahí está, para que salga a tomar por el culo de frío ese ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Estoy en el lado? ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, es una Valkyria? Diré que son una Valkyria Sí, era Valkyria Era Valkyrie, sí A ver, o eso creo ¿O guarden? Sí, Valkyria, Valkyria Dice, no, Vigil, donde te sentaste Se sentó donde no debía Es que salió muy... ¿Sabes por qué no me mató gente? Vamos a ir igualmente con Nomad Me pudo haber matado De hecho, me pudo suponer un riesgo a mí Si en vez de tirarlo a esa altura ¿Vale? Donde tuvo que saltar y tal Si lo hubiera tirado un pelín más bajo Igual sí que me hubiera supuesto un peligro ¿Sabes? ¿Por qué? Pues porque justo en ese A lo mejor tardas medio segundo O un segundo Bueno, es que un segundo igual es demasiado Pero bueno, medio segundo En tener que saltar y tal Obviamente cuando tú saltas Es mucho más lento Cuando vas literalmente Corriendo recto ¿Vale? Si te hubiera tirado la granada Un pelín más abajo Que no te hubiera tenido que saltar Me mataba O igual me supone un peligro ¿Vale? Porque sí que es cierto que Relaciones bastante rápido Vale, hay que tener cuidado Con amarillas Lo malo de esto De ponerle ahí De hecho ponerla aquí Eh... Sí, ahí me lo puede destruir tal y cual Pero entre que me lo destruyo y tal Yo ya sé que está ahí ¿Vale? ¿Por qué? Porque si yo pongo ahora mismo Esa nomás Donde le he puesto antes El tío con la granada Me la puede destruir por el impacto ¿Sabes? ¿Qué hace? Se ha ido por abajo, tío Si no, en vez de ponerla allí Lo pongo en... En piano ¿Estás enterado? ¿Estás enterado? ¿Estás enterado? ¿Quién es el admin? ¿Estás enterado? Oh, mierda, sorry En el tío Se comió el humo, tío Fue buena, ¿eh? Fue buena Sí, se le han detectado Antes de salir de la parte Cubierta Cuando normalmente te da Tiempo a matar Antes de que te estén Sí, sí Dice, disculpa Soy nuevo ¿Por qué no te metes Dentro de la casa Con el drone? Eh Porque no droneo Si te das cuenta No, no sé Estoy jugando más de chill Vale, estoy jugando La de en serio, etc Pero si te digo, ¿verdad? ¿Dónde está mi drone puesto? Ah, es este Ah, lo he puesto aquí La verdad, no sé por qué No, pero claro Si, no me metes Hay que dronear Vale, para soltar los drones No para que te haga Fotillos con ellos Pero nada Estoy aquí jugando más de chill Y pues eso Nada, pero el tío Lo hice muy bien, ¿eh? Que lo comió el humo Justo cuando yo estaba Cubriendo la puerta doble Bueno, justo esto Estaba recargando Cuando quise apuntar Y ya lo vi Le pegué Pero nada Fíjate, si lo hubiera matado Hubiera sido otra cosilla Pero bueno Van a ir abajo de otras maneras, ¿eh? Me voy a coger un thermite Si me voy a coger un thermite Va a coger un thermite Sí Vamos a jugar nosotros Aquí un poco más esto Para el equipo Ya que van a ir abajo Ya que han ganado arriba de todo Oye, al momento Vamos ganando uno de dos ataques De momento Ya, ¿vale? Dice ¿Tú ves bien el cambio De que si sale el defensor Lo detecte en un segundo? Pues... A ver Bien, bien Lo veo... Bueno, sí Lo veo bien Me gusta Pues no mucho, la verdad Estaba guay Ese pequeño riesgo Que tienen los defensores De salir y tal, ¿sabes? Pero ahora Es salir y te detectan ¿Sabes? Se han quitado muchas rotaciones Defensor Aquí tenemos un Virgilio Como gustar No me gusta Ahora El cambio está bien hecho ¿Sabes? Es un cambio Para evitar que se hagan Run out De los defensores Así que Está bien hecho Me gusta No mucho Porque es diferente ¿Sabes? El ver bien algo Que te guste Igual que esto ¿Sabes? En plan El Sledge va a tope Sin verificar nada Y tal Pues a ver Es culpa del que hace Spawn kill O de que él va corriendo Obviamente es desde él Que va como un... Está por ratón ¿Sabes? Sí, ¿zó la puerta? ¿La wall es desigua? Sí 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 Ok, ¿no? Está bien Está bien Buena Buena ¿Qué es? Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien ¿Puedes romper el Sledge? El batería ¿Dónde? No lo sé, pero Gracias No lo sé El equipo me gusta Droning Sledge muy bien, está jugando muy bien ¿Es un ping? Un segundo en el server Un segundo en el server Que bien, me mola mucho el equipo Está haciendo las cosas como debe Le he hecho justo arriba A romper todo como debía Que bonito Si te molesta esta pregunta ¿Pero eres hetero? No, me refiero a que me va a molestar la pregunta ¿Fuera hetero o heterosexual? ¿O fuera un puto ciervo del campo? ¿Sabes? ¿Qué más me da? La pregunta es ¿Por qué quieres saberlo? Interestante Pero sí Soy hetero Yo no sé Al menos te digo Es la pregunta más Respetuosa ¿Vale? Que han hecho en ese sentido Para referirse a eso La verdad Porque siempre que dice Alguien eso Es en plan Dice Eres Mari ¿Sabes? .tv Hay warden Pues bueno ¿Sabes? En plan Pero además lo dicen de forma despectiva ¿Sabes? Pero no, no, no soy No soy gay Gente Que te digo No me importaría Es bastante igual No me importaría Porque a ver Por una condición sexual Y por lo que hay ¿Sabes? Lo malo que soy Aquí el amigo Tío Incima con C4 Incima no tengo una escopeta ¿No? Es que soy menos 3 De utilidad para el equipo Necesitamos rotation Pero un C4 Voy a tener que tirar yo ¿Eh? Sí Pues nada C4 Para mí No soy partidario De que los romers Gacen sus cosillas Pero oye gente Me encuentro bastante a gusto Con la sensibilidad ¿Eh? Ese caramelo tolerante No sé Tampoco No digo Que no lo puede tener Sus pensamientos Y sus mierdas ¿Eh? ¿Cuál tengo ahora? Cansé ahí Las dos muy parecidas El tema del corriendo y tal Me parece extraño Hay que faltaría otra actuación Pero bueno Buah Con la 1.5 Es exceto que no tengo Bien controladas las sensibilidades Pero bueno Y la alfombrilla al final La alfombrilla se la da mi hermano Tal cual Esa sí que no me abasto Que veis por saco Me compré una nueva alfombrilla Yo pensando que era Que eran Lo siento mucho ¿Vale? Pero he tenido toda mi vida Una misma alfombrilla O cada vez que la he roto O se ha roto O se ha gastado Cualquier inventada La he cambiado y ya está ¿Vale? Nice Pero bueno Cambié la alfombrilla Y vi que era Una tela así Era así como una telilla ¿Vale? Y que tenía otro tacto A la sensibilidad En el ratón Digo paso Paso Estuve dos o tres días Digo paso Es nueva y tal Pero la puse aquí Y nada más ponerla aquí Viene normal Oye Baja que está tal Bueno No me dijo nada Y esta mente se la llevó Diga Pues perfecto ¿Sabes? ¿Vale? Sofía Así que bien Nice Y de hecho Cuando hice la promo Bueno Cuando me dieron El tema de los ratones Y tal Los de BenQ Me dieron Tres alfombrillas Diferentes O sea Tres alfombrillas Con tres tactos Diferentes O tres superficies Diferentes Y uno vea tú La diferencia entre una y otra Bastante Para hacer tonteré Pero la puse es un billete Tío ¿Dónde? Dentro Conecto 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 Él estaba aquí Conecto 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 Nice Nice Grande Neva Grande Tiene medio de Mira ¿Veis esta rotación? Ese pequeño huequito Que había ahí en la otra Me gustó la cabecita Estuvo lento Me podría haber matado él Porque estuve muy lento Dice ¿Puedes usar las alfombrillas De Max Lion? Es que no tengo alfombrillas De Max Lion O sea Si no Pues a ver No voy a engañarlos ¿Vale? Pero si me dan las alfombrillas De Max Lion En caso de que haya Tendrían que ser Del mismo tacto que esta Tío Si no No soy capaz Te lo digo Tendrían muy guay Y de hecho Mira Tengo Una alfombrilla Que me la compré También de Digimon ¿Vale? Y al ser un tacto diferente Y encima que es mucho más pequeñita No la uso Es que yo tengo la Me gustan las alfombrillas XL o XXL Las más grandes ¿Vale? Ha hecho muy muy chulo O sea Muy bien este equipo ¿Eh? Primera partida Y tal así Después de dos semanitas Baja menos Y bastante pene De hecho vamos a poner esto también Vamos a ver con este Alas No le di a ninguno, tú, a ver con eso. Ok, vamos a defuse. Buah, qué puto buen equipo, eh. Hola, todos los equipos, sí. Ok, vamos a defuse, no te preocupes. Ah, espera, es Knock. Knock, está afuera. Vale, lo tiene, en principio lo tiene. Sí, le tiene que cortar toda la rotación. Tiene muy buen sitio, muy buen lugar. Probablemente arriba. ¿Qué piensas? C4 remoto listo. Buah, muy bueno, mira. Eso que ha hecho la Valkyria es muy bueno, eh. Tirar C4 y en lugar de explotarlo, pusearlo. ¿Vale? Porque si está cerca va a estar huyendo, ¿sabes? Lo malo que es, no, que no podemos verla por cámaras. A no ser que no estoy usando la habilidad, no, pero bueno. Uh, espérate que se nos lía, tú. Lo malo que es. Es un pin, ¿ok? ¿Para que hay stairs? En las stairs, en las stairs. En las stairs, en las stairs. Ok. No, 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 no. ¿Eso es ella? Aún tengo difusor. Ya, es un yellow stairs. Estás seguro, por favor. Aún tengo difusor. Sí, estaba ahí totalmente quieta, tío. Buenas las cámaras de todas maneras. Bastante buenas. Para mirar tema balcón, rappel, esta. Esta también es bastante buena. Amarillas. Bastante bien. Muy bien posicionamiento. Buen trabajo de mis chavales. No, ese es un cristal ahí medio roto. Sí, sí, muy buen equipo. Equipazo. La verdad que sí. Bastante bien. Para que luego coja y me quiten 60 puntos. Por haber jugado contra un cheater con un cheater. Pero bueno. Es un yellow, yellow es cero. Ok, bandit. Nice. Qué bien. Una partida, mis chavales. Ya sabéis. Bonito, bonito. Tai Neva. Tai. Gracias a Neva, grande. Un partida facilita así la primera, eh. Bonito. No pueden haber sido todas iguales. O ser todas así, la verdad. Música Música